Bueno, aquí estamos con los trenes del Pol. Uy, 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 uy! Uy, que no puche, que no puche! Corre, 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 corre! Corre cap aquí, corre! Corre, mira, empucha una y la otra! Corre con la engancha! Uy, se acaba de enganchar! Corre! Que se engancha! Que se engancha! ¡Vale, venga, va, venga, corre, corre, corre! ¡Pangarrera no! ¡Corre, corre, Pol! ¡Corre, que voy capa aquí! ¡Ay, que no se engancha! ¡Que se engancha! ¡Corre, corre, corre! ¡Súper cincs al rescate! ¡Súper cincs al rescate! ¡Tucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutuc A Super Slice, con el helicóptero, ha tirado una pizza. Una pizza, tira una pizza, la una. Tira una pizza contra la cámara. Tira una pizza. A las tres. No, no, pero... Aquí, aquí. Va, ay, m'has tocat. Va. No, espera. Espera, no. Canal Yayos. Canal Yayos. Suscribiros a nuestro canal. Venga. Suscribiros. Suscribiros. En inglés. Com és en inglés? Suscribiros. En portugués, suscribeu-los. Suscribiros. No sé com es diu. A veure. Fon-li, mira aquesta. Aquesta, cuidao que va al revés, aquesta que va al revés. Ai, ai, ai. No, no el treguis. No, no el treguis. Super things a l'atac. L'altre helicòpter, corre, corre l'altre helicòpter. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Es demana l'ajuda del Super 5. Ajuda del Super 5. Helicóptero, por favor, para sacar el niño. Que está en peligro. Que viene el tren. Ay, ay, que ve el tren. Corre, corre, que ve el tren. Ay, está a punto de caure la vía. Está a punto de caure la vía. Posa el ve. Tu, 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 por favor. Ayuda, help, help. Corre. ¿Y dónde está el niño? Ahí. Corre. Ay, 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 ay. Ay, 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 el niño está en la vía. Ay, ay, se ha caído. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Tu, 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 tu. Es necessita l'ajuda del Super 5. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. ываем emergència. En situació d'emergència. Totes les pizzas. Tu, 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 tu. Que no. Que no. Que no. En caiga en 그 chabarros. Nooo. Nooo. Tu, 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 tu. Ai, 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 ai. Hi ha molta pressió aquí, eh? Molta pressió, eh? Super things the attack. Tiraremos una pizza. Bomba, pizza. Tiraremos otra pizza. Bomba, toma la pizza. Ya se ha partido. Una otra pizza. Bomba, ya. Pizza, pizza. Tenemos que cargar las pizzas, Pol. Corre, que me quedo sin pizzas. Aquí la pancha, la pancha plena de pizzas. Venga, fónli pizzas. Yo quiero pizzas aquí. Pizzas. Pizzas, pizzas. Necesito pinzas para parar el tren. ¡Que no! ¡Que se ha destrozado! ¡Que no! ¡Quin tetorot más chulo! ¡Está desde la estación! ¡Venga, va! ¡Fes el tren! ¡Pol! ¡Está la vía destrozada! ¡Me caigas en la mar! ¡Pol! ¡Me caigas en la mar! ¡Que venen los trenes! ¡Está todo siendo una porquería! ¡Por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscrivíos! ¡Suscrivíos! ¡Suscrivíos al canal! ¡No! ¡Nosotros hemos sido lo que hemos hecho esto! ¡Nos pondremos aquí a la vía! ¡Lucharemos con todos los deberes! ¡Y seríamos los mejores de los trenes! ¡Vola, boya, boya! Escolta, Pol, fes anar al tren aquell, va! ¡Que no, que no! ¡Que caigas en la mar! ¡Que caigas en la mar! ¡Venga, el Superfinks Arácnido! ¿No? ¿Es aquel? ¿Superfinks Arácnido? ¡No! ¡El de l'aranya, no? ¡No! ¡Tucu, tucu, tucu, tucu! ¡Ve volant cap aquí a la cabra y ya está! ¡I que sou! ¡Qué feu aquí vigilant aquí! ¡Es Arni! ¡Hola! ¡Soy Astro Turbo! ¡Astro Turbo! ¡Astro Turbo! ¡Vinc aquí a mirar-vos! ¡Que esteu! ¡Qué esteu fent! ¡Qué estáis haciendo mirando la tele! ¡Eh! ¡Soy Astro Turbo! ¡Seguro! ¡Este! ¡Soy Astro Turbo! ¡Seguro! ¡Este! ¡Soy Astro Turbo! ¡Seguro! ¡Este! ¡Soy Astro Turbo! ¡Seguro! ¡ Pues venga, nos llega el tren! ¡Arranca el tren! Es que hablamos catalán y castellano, las dos cosas. ¿Vale? Y no sabemos, llega un momento que no sabemos lo que hablamos, si catalán o castellano. Pero es lo que hay, es lo que hay, es nuestro idioma, los dos idiomas maternos, castellano y catalán, catalán y castellano. ¡Gueta Rifi! ¡Hola! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El Gueta Rifi. ¿El Gueta Rifi? Sí, Gueta Rifi. ¿Y qué fa aquest? ¿Qué hace? Vamos a lluitar con los villanos. ¡Hol! Los villanos están a punt de venir. Están a punt de venir. Pero venen en tren, ¿no? Los villanos. No venen en tren. Me caigis en la mar. Hay que buscarme... han de no buscar l'helicóptero. L'helicóptero. Con las pizzas cargadas. no sé qué has dicho pero hazlo que surti por la pantalla que surti por la tele de los niños que miran estos videos que mal estoy que mal estoy y ahora pasa al revés ay Pol esto es una mal que estaba sortint por la pantalla mira, mira, mira que chulo ves que ves buraquí Pol venga a ver, l'has carregat de pizzas? bien carregat de pizzas con la barriga venga venga, villano s'ha rompido una via, no s'ha rot una via hi ha un superfink a la via s'ha d'arreglar aquesta via i ara l'engeguem un superfink que no, que és malo aquests són els dolents ai, ai, ai hola, hola clar, em vull cotejar el tren hola estan els dolents de superfink ai, 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 que se'm cau tot els dolents superfinks els dolents del superfink estan boicotejant la via estan boicoteando el sistema que no, que mata la este yaio no se entera de nada de nada no se entera el yaio hola mira, aquest aquí, el superfink malo hola sabéis quién es el... que hay un chico que se llama Repetois ¿sabéis quién es él? ¿quién es el Repetois? ¿quién es el Repetois? igual que los Repetois no se entera de nada ay, 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 un superfink ay, 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 un superfink uopa bomba la ala gui, ala no se entera de nada no se entera de res que tu no te enteras de nada escolta'm aquest és dolent o no? és dolentíssim mira, mira, mira ai, ai, ai que no pot ai, que no pot ai, que no pot ai, que no pot ai, 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 ai és que jolín, Pol mira, mira, mira m'ho que he de portar aquest vinga, vinga que no caigui superfink volando por aquí superfink volando ah, corre, corre, corre hi ha un superfink al mig a ver què passa a ver què passa espera, espera ai, ai, ai que no pot ai, corre, corre helicòptero al rescate no, espera no, pero dónde, Napol te vull veure que vull veure que pasa jolín te vull veure que pasa pero aquí no volia que la trope bueno pues los superfink son super super i aquest és molt dolent aquests són dolents a veure quants arrastra't espera superfinks aquí posa'l, posa'l aquí ara bueno, quan arribi quan torni a arribar superfinks a l'atac en la via a l'atac en la via superfinks a l'atac en la via ui, ui, ui powerbanks 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 no ai, hay que ayudar-le powerbanks no powerbanks 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 sí a veure, a veure a veure quants superfinks aguanten ja ve el tren ja ve el tren ja ve el tren ja ve el tren no toquis res no toquis res bueno, sí, arregla la via ai, 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 ai que ve el superfinks ai, quantos superfinks aguanten els dolents bueno, fisca el tren no, és que no no va bé un superfinks ai, el suizo este ai, ui dos, tres, quadra ala, ala, ala mira, mira, mira ala powerbanks 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 mira, mira, segueix corrents encara, tu ai, ai, ai ai, espérar-me pol i fort, pol aquest va al revés bueno, molt bé, pol una altra vegada el superfink aquí al mig uuuh a veure què passa uuuh el superfink i de repent ui de repent apareix un gigant per aquí un gigante aparece por aquí jugando ai me he quedado atrapado el gigant del bigoti uuuh 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 on està el superfink del helicòptero és el que m'agrada més quan era petit m'hagués agradat que vingués d'aquest helicòptero a jugar a casa meva a dispararle no, a disparar no, es para ayudar es un helicóptero de rescate de rescate que chocará aquí cuidado, hay que disparar esto para que se vaya, bomba no disparamos nada no, porque, ah bueno las pizzas, las pizzas hola, toda a terra dóna'm la pizza he tingut que disparar perquè resulta què, pizza, on hi està? la pizza sota el teu cul he tingut que disparar saps per què? perquè, per veure si queia aquell cotxe per apartar-lo, no per fer mal a ningú no, he de disparar per un bé, eh? ai, 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 la via, que se'n va a fugir, mones ai, 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 la via pol pol la via pol, la via que no, que aquí camino ai, 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 que hem de posar la via espera't ala, espera ala, ala ala, ala que bruto, no sé si es veu espera't hola i aquest? aquest és molt xulo aquest, eh? com es diu aquest, pol? com es diu aquest? ah, aquest és secreto, no? que lo, que lo leen aquí, eh? héroes headquarters héroes héroes uuuh que maco que és aquest superfín es brutal es maquíssim ai, ai ai y además sí puedes quitarla con la superfín que mirar como atropellan superfín que mirar como atropellan este ay ay y una loculisió una loculisió una loculisió no ay 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 al superfín a rescate ooooh después haremos un vídeo de superfín de superfín superfín oi, es oi mismo és un helicóptero pistola és una passada apretes aquí i surt la pizza surt una pizza després surt una altra és de repetició és com un winchester au au és un winchester de pizzas de pizzas ay pisamos y miramos la parte de atrás que tiene es muy chula es muy maca si alguien quiere si alguien quiere esto lo tienes que pagar por el móvil con dinero hay que pagarlo con dinero escolta'm fes ensenya com funciona això va ensenya com funciona venga va posa la bola aquella mira com funciona com funciona què ha passat no però entra fes anar el cotxe d'aquella manida que es vegi que es vegi a la pantalla de la tele super mega things juntament super mega things a mirar chicos venga va això es posa aquí vale què ves? un dia tenéis que abrir un dia tenéis que abrir cartes de fútbol que has parat home ya que xuli que xuli lo que es madre mia que atropellador blazer helicóptero que no he vol rescate blazer es este hola soy blazer 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 ti hola blazer liberty kiri cómo corre acá el helicóptero hola soy senor helicóptero a tope llén No, que ahora soy Mr. King. ¡Uy! Se ha quedado sin gasolina. ¡Bumba! ¡Ahora! Se ha quedado sin benzina. ¡Uy! ¡Yo soy Mr. King! ¡Mr. King! ¡Au! Ahora ponemos este tren aquí y a ver qué hace cuando venga el tren. ¡Pasa con aquello! ¡Pasa con aquello! ¡Pasa con aquello! ¡Vale! ¡Tiu! ¡Uu! ¡Toma ya, toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Uy! ¡Oh! ¡El tren! ¡El tren! ¡El tren! ¡Ha esclatat! Té, les pizzas, nen. ¡Posa les pizzas! ¡Aviatres! ¡Les pizzas! ¡Se han acabado les pizzas! ¡Posa aquí el forn! ¡La pizza! ¡Arregla la via! ¡Arregla la via! ¡Venga, niño! ¡Arregla la via! ¡Ninio! Que torne el tren, a ver qué pasa Chicos Si veis Hola, te has liado Si veis Nuestro canal Yayus El canal que se dice Canal Yayus Pues Vosotros, chicos Si habéis visto algún vídeo De gigantes Veréis que trigan mucho rato Pero hay uno De los nuevos que trigan mucho rato Trigar es tardar, eh Tardar mucho rato Bueno, trigar es en catalán Venga, arregla la vía Arregla la vía Ay Y ahora aquí no aparece